Esto viene a raíz de una derrota que tuvimos nosotros con San Lorenzo el fin de semana pasado y ellos entendían o entienden al criterio de ellos que nosotros tenemos que correr los refuerzos. Caso contrario que nosotros, la hinchada no nos presiona, no nos presiona a nadie, la comisión tiene la determinación de saber elegir y a quién en su momento, pero tampoco no podemos hacer responsable al jugador por una derrota. Tal es así que ellos ya habían manifestado allá en la cancha el día sábado el malestar y se juntaron ayer cerca de 15 personas, foconeadas por dos o tres personas grandes que nosotros ya lo habíamos individualizado porque son los que generaron este tipo de problemas. Y todos los demás son chicos chicos que obviamente se ven inducidos por los grandes y les pareció lindo hacer el daño que generaron a la institución. A raíz de esto, ¿cuáles fueron las determinaciones que han tomado ustedes? A raíz de esta determinación, nosotros iniciamos una denuncia penal en contra de dos muchachos de apellido Flore y un muchacho de apellido Orellana. Le consulto porque a uno de los vecinos, según la información que circuló, pedían la renuncia de usted, pedían que hace mucho tiempo no se podrían formular como socio del club. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la institución formaliza los socios. Nosotros hicimos la asamblea, se hizo la asamblea en abril pasado, lo cual está todo perfectamente inspeccionado por personas jurídicas y bueno, ellos entendieron que estaban los papeles reales, se autorizó a hacer la asamblea y se renovó nuevamente la comisión. Lo que pasa es que ellos pueden inducir cualquier cosa, con tal de sanar este tipo de problemas que se han generado, pueden inducir muchas cosas, pero para nosotros, que estamos bien con personas jurídicas, es lo que cuenta.